Y por otro lado, mi estimado Racho te platico acerca de un percance que sufrieron estudiantes del Tecnológico Superior de Jalisco. Viajaban de Lagos de Moreno a Querétaro para acudir a un acto académico. Lamentablemente, el autobús en el que se transportaban sufrió un percance carretero a la altura de Celaya, en el estado de Guanajuato. El saldo, 34 estudiantes lesionados y lamentablemente una de ellas termina perdiendo la vida. Gracias, Ricardo. Nuestro más sentido pésame, por supuesto, después de esta tragedia.